La selección fue el mes pasado en el Fortín Teófilo Olmos, acá en la Ciudad de La Plata, junto con otros compañeros cantores, estuvimos ahí compartiendo una noche muy linda y bueno, tuve la suerte de ser seleccionado entre los participantes para representar en mi rubro a la Ciudad de La Plata, así que bueno, vamos a viajar ahora a Yacucho el día 9, vamos a estar viajando a cantar allá y bueno, si tenemos suerte, el día 11 nos encontraremos con todos los cantores de la provincia que van a estar compitiendo allá por el premio mayor, en el rubro de los solistas masculinos. ¿Y cuál va a ser tu propuesta allá? ¿Qué estuviste en Congreso y estés trabajando para ir? Yo hago un folclore muy intimista, soy yo solo con mi guitarrita, así que bueno, esa es la propuesta que llevamos ante por ahí, ahora está más en boga el solista con su banda y demás, bueno, vamos a llevar una propuesta por ahí más intimista, más para el lado de la poesía, de la letra, de ese tipo de cosas, así que bueno, vamos a ver cómo nos va con eso, qué es con lo que uno se siente más cómodo. Después de tantos años, también es un reconocimiento y un premio a todo el esfuerzo. Siempre es un mimo, uno dice, no, no vengo a competir, pero en el momento que dicen los ganadores, uno quiere que lo nombren a uno, esa es la verdad. La verdad que fue una alegría para mí.